Bien, entonces, habíamos visto toda la parte metabólica de lo que era la noradrenalina y también la relación estructura-actividad. Entonces, si comenzamos a avanzar un poquitito hacia adelante, habíamos quedado aproximadamente por acá. Y vamos a comenzar a ver ahora los compuestos, los fármacos que derechamente activan o bloquean el sistema adrenérgico. Y dentro de los primeros fármacos adrenérgicos que tenemos, está la adrenalina propiamente tal, que se puede ocupar para cuando alguien sufre un infarto o alguna reacción de tipo anafiláctica. Y habíamos visto que se vende como inyectable precisamente para este tipo de situaciones. Otras moléculas de acción directamente adrenérgica son la efedrina y la pseudoefedrina. La efedrina y la pseudoefedrina. Nótense lo que dice acá. Dice que la efedrina es un producto natural. Es presente en varias plantas, que ha sido usado en medicina tradicional por muchos años. Hay dos centros asimétricos, que pueden existir como RS y SR. O sea, no son... No es una molécula 100% pura, sino que es una mezcla racémica. Porque fíjense, voy a maximizar aquí al lado. Hay dos centros quirales porque la posición alfa está metilada. Y ustedes ya saben qué es lo que pasa cuando la posición alfa está metilada. Eso lo explicábamos en la clase pasada. Cuando hay una metilación en posición alfa, la molécula presenta mayor afinidad por los receptores alfa. ¿Ok? Así que es fácil acordarse. Mientras que la posición beta no se alquila. Así que mucho cuidado. La posición beta, siempre ustedes la van a ver como, digámoslo así, hidroxilada, libre. Sin un grupo metil o una cadena alquílica en posición beta. Bien, y esta mezcla racémica se puede emplear como tal, como mezcla racémica. Dice que activa tanto los receptores alfa como beta. Y ha sido extensivamente usada en preparados, no prescritos, para tratar, ¿no es cierto?, las broncoconstricciones. O sea, en otras palabras, como broncodilatador. También se ha ocupado como vasopresor y estimulante cardíaco. Desde el punto de vista estructural, no tiene el sistema catecólico. Solamente tiene el anillo de benzeno. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir ya estructuralmente? Dos cosas. Primero, que este tipo de moléculas, como mezcla racémica, es mucho más lipofílica. Todas estas, bueno, incluyendo la que está abajo, que sería un tipo de enantiúmero puro, la pseudoefedrina, que es del tipo SS. Uno, son más lipofílicas que la adrenalina. Dos, van a tener un tiempo de vida media mayor. Y tres, no experimentan metabolismo por la enzima COMT. ¿Por qué no? Porque la posición meta no está hidroxilada. Si tú eres hidroxilada, la posición para. Tampoco porque era selectiva. Recordarán ustedes por la posición meta, por el hidroxilo de la posición meta. Entonces, ya por el solo hecho de no tener ahí los hidroxilos, concluimos varias cosas importantes. De hecho, esa es una de las estrategias empleadas por la industria farmacéutica para tener compuestos que no sean tan susceptibles al metabolismo enzimático. O sea, crean fármacos adrenérgicos, pero sin el sistema catecólico. Lo que aparentemente uno puede decir, bueno, estamos perdiendo dos interacciones. Sí, estamos perdiendo dos interacciones con serina mediante puente de hidrógeno, pero estamos ganando en que el compuesto va a tener un tiempo de vida media mayor y va a ser menos susceptible, por lo tanto, al metabolismo enzimático, sobre todo por efecto de la comp. Bien, en la parte de abajo sobre la pseudoefedrina, dice que también está en la naturaleza en ciertas plantas. ¿Ok? Y el compuesto como tal es un compuesto puro de estructura tipo SS. ¿Por qué es tan importante la pseudoefedrina? Porque se emplea extensamente en la industria farmacéutica para estar preparados en el sistema de compuesto. Ya, yo estoy grabando en este momento, así que lo último que dije, voy haciendo algunas pausas, ya. Lo último que estaba diciendo era que la pseudoefedrina es enantiméricamente pura y es útil en la formulación de preparados descongestionantes nasales. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ir viendo los distintos tipos de fármacos que pueden afectar el sistema adrenérgico, que serían los agonistas, antagonistas y también los activadores indirectos. Entonces, antes de sumergirnos en toda esta categoría propiamente tal, bueno, aquí hay una pequeña ventana que tenemos que hacer para hacer una mención sobre los fármacos de acción indirecta. Así que, por favor, anoten como título, agonistas adrenérgicos indirectos. Aquí es muy importante señalar si es que estamos hablando de agonistas o antagonistas, porque los efectos van a ser diametralmente opuestos. Agonistas adrenérgicos indirectos. ¿Qué significa esto de indirectos? Significa que el fármaco no va a actuar en receptores alfa ni en receptores beta. El fármaco no va a actuar, repito, en receptores alfa ni en receptores beta de manera directa, o sea, como agonista o antagonista. A ver, un segundo. Están diciendo que se cayó, se cortó. Pucha, qué lamentable. Aquí a mí me marca súper bien la conexión, la intensidad de la señal, el micrófono está funcionando bien también. No me marca ningún error a mí en el sistema. Ya, así que, bueno, de repente si es que hago una pausa es para tomar un sorbo de agua, así que no puedo tampoco estar hablando ininterrumpidamente. No es que se corte, tal vez solamente que yo haga una pausa de repente entre medio y ustedes tal vez creen que yo dejé de hablar o que se cortó. Ya, insisto, pero a mí la conexión me está marcando súper bien y veo el micrófono activado. Ah, pucha, qué lata. Claro, hay alguna especie de, ¿cómo decirlo? Algún tipo de lag, se le llama un tipo de diferencia. Ya, miren, si tenemos problemas en el Blackboard, la otra vez alguien me había comentado de que a veces era escaso, pero se podía presentar. Tenemos una alternativa que sería, pero tendrían que estar todos de acuerdo, que yo les mande un link de Zoom para que comencemos a, o continuemos mejor visto la clase a través de Zoom y probarse que en esa plataforma no hay inconveniente. Ya, a través de esa plataforma yo también podría grabar la clase y después hacérsela llegar. Bueno, sigamos por ahora, si es que es demasiado ya el tema de la interferencia, cortamos en el segundo módulo y ahí pasamos y probamos la otra alternativa. ¿Ok? Bueno, respecto a los agonistas adrenérgicos indirectos, vamos a estar hablando en términos generales precisamente de las aefedrinas que tienen también un efecto indirecto, pero sobre todo de las anfetamina y de otros compuestos relacionados a este tipo de estructuras. En términos generales, ¿cuál es la particularidad que tienen? Que son derivados de tipo feniletilamina, pero que carecen de hidroxilos fenólicos, por una parte, por lo tanto van a ser más lipofílicos, o sea, van a tener un mayor tiempo de vida media y por lo general no tienen el hidroxilo quiral, el hidroxilo quiral que le da, ¿no es cierto?, a la molécula su particularidad. Por lo general, no siempre, ya, o sea, podríamos sistematizarlo de la siguiente forma. Un agonista adrenérgico indirecto va a tener este tipo de estructura química. Un anillo que no tiene el sistema catecólico y el nitrógeno protonable a pH fisiológico. ¿Veis? Esa es la estructura general, donde vamos a tener distintos sustituyentes tanto en posición alfa como en posición beta. Y en términos generales, en términos generales, vamos a poder tener sustituyentes tanto sobre el nitrógeno, sustituyentes en el carbono beta, donde R, en este caso, va a poder ser el protón o hidroxilo, o sea, no necesariamente el agonista adrenérgico indirecto va a carecer de un hidroxilo quiral en posición beta. Muchas veces sí, pero algunas otras no. Y casi siempre van a encontrar un grupo metil en la posición alfa. No olvidar que este grupo metil, que lo he dibujado acá en color verde, hace que la molécula sea menos rotable y por lo tanto adopta una conformación más estable, más rígida a través del tiempo. Por otra parte, el hecho que no posea el hidroxilo quiral en muchos derivados, en muchos de estos compuestos que no tienen el hidroxilo quiral, por eso es que aquí coloco protón, eso implica de que no van a tener la interacción de puente hidrógeno con asparragina. Entonces, no van a ser buenos activando de manera directa los receptores alfa o los receptores beta. Algunos de ellos incluso llegan a ser inhibidores de la MAO. Desde el punto de vista de su aplicación, desde el punto de vista de su aplicación, este tipo de fármacos sirve mucho como fármacos anoréxicos. O sea, ¿qué significa eso? Que van a suprimir el apetito. Algunos se han ocupado como, también se los mencioné recién, como inhibidores del AMAO. Y por lo tanto, van a elevar la concentración endógena de norepinefina al inhibirse el AMAO. Otras aplicaciones que se les ha buscado a este tipo de fármacos ya de acción indirecta es para incrementar la concentración en infantes. O sea, como depletores de catecolaminas para tranquilizar a niños hiperactivos. Es muy discutible ese tema, sin embargo, y muy delicado, por cierto, ya tratar a un niño, afectarle inmediatamente a temprana edad a su sistema simpático. Por eso puede traducirse en muchos otros problemas. Hay algunos metaestudios que se han hecho a largo plazo que muestran que personas que en su infancia han sido extensamente tratadas con este tipo de fármacos, posteriormente en la adultez son más susceptibles de enfermar de depresión. ¿Ok? Así que cuidado, ya siempre hay algunas otras alternativas que se podrían explorar. Bueno, dibujimos entonces algunas estructuras ya propiamente tales, concretas, que se han empleado con este fin. Bueno, eso de, para cerrar la idea, ya es este asunto de aumentar la concentración en infante, ya el término más técnico que recibe es para el tratamiento del síndrome hipersinético infantil. Yo he conocido casos ya de personas que han logrado también una estabilización de algún infante sin necesidad de recurrir a terapias farmacológicas tan invasivas como esta. Bien, algunas estructuras rearchiconocidas en este sentido, permítanme desplazar la diapositiva, son las siguientes. Perdón, ahí me faltó un nitrógeno. Y, ah, aquí, un segundo. Bien, este compuesto recibe el nombre de anfetamina propiamente tal. Otros compuestos que han sido explorados como agentes indirectos son también la fenfluramina. ahora, anótese lo siguiente ya en este compuesto fenfluramina. La posición meta del anillo aromático tiene ahí un grupo CF3. Eso significa de que el hidroxilo quiral está siendo reemplazado por un trifluorometano. ¿Y qué particularidad tiene el trifluorometano? Tiene la particularidad de que puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el flúor tiene esa particularidad al ser tremendamente electronegativo. Es un aceptor de puente de hidrógeno. También podríamos tener estructuras más complicadas todavía y que además sean crales como por ejemplo la siguiente. La siguiente nótese que en este caso estamos ante una molécula que tiene una de tipo morfolina. Esta molécula se llama fen metracina. Tiene una estructura morfolínica donde el nitrógeno está ciclado. No van a encontrar ningún compuesto con actividad alfa o beta adrenérgica donde el nitrógeno esté ciclado. Solamente está presente en compuestos de este tipo que son compuestos de acción indirecta. Otra particularidad que tiene es que bueno claramente se va a protonar a pH fisiológico de hecho es más protonable que la amina primaria al ser un nitrógeno secundario es más protonable está metilado en la posición alfa y en la posición beta en vez de tener un hidroxiloquiral tiene un oxígeno que puede actuar como aceptor de puente hidrógeno. Este sistema es por lo tanto una de acción indirecta. Así que cuidado no es un fármaco de acción directa. y algunas moléculas más modernas que merecen la mención aunque no son fármacos son los siguientes compuestos. Este compuesto es una droga de abuso se llama MDA también conocido como la droga del amor. y otra muy parecida que también va a tener un efecto similar donde lo que vemos ahora es el incremento de la lipofilia por metilación del nitrógeno MDMA también conocido como éxtasis. Bueno, claramente los mismos nombres nos dicen cuál va a ser el efecto que este tipo de drogas va a producir en el cuerpo desinhibición va a producir euforia fruto de la liberación indirecta que desencadenan de las catecolaminas endógenas. Ahora, claramente uno podría pensar en alguna aplicación útil para estos compuestos como por ejemplo si tienen un efecto anorexígeno inmediatamente se nos viene a la mente como tratamiento coadyuvante de la obesidad sí, pero son tantos los efectos adversos que hay que tener mucho cuidado entonces desde el punto de vista de su acción lo que hacen es o bien bloquear impedir la recaptura de las catecolaminas mediante el transportador presináptico o incrementar la fusión de las vesículas al terminal nervioso presináptico favoreciendo la liberación de grandes raudales de catecolaminas endógenas químicamente una mención más sobre estos compuestos dado que en ambos casos estamos ante un sistema de tipo acetálico fíjense que aquí hay un CH2 oxígeno-oxígeno estos compuestos se metabolizan dentro del cuerpo liberándose de esta porción y generando dos hidroxilos libres al estar obviamente en forma metilénica sin embargo cuando ingresan al cuerpo son de una rápida distribución hacia el sistema nervioso central porque no vamos a tener dos hidroxilos sino que un sistema diétero y por lo tanto es mucho más lipofílico y más fácil que llegue al cerebro sin embargo cuando comienza a ser metabolizado dentro del cerebro esta porción puede abrirse y liberarse de tal manera de crear dos hidroxilos catecólicos bien ahora podemos volver a nuestro apunte perfecto hablemos de los agonistas en términos generales tanto agonistas alfa 1 alfa 2 beta 1 y beta 3 ya y en particular puse estos nombres acá ok alfa 1 alfa 2 beta 1 y beta 3 ¿por qué colocamos estos nombres en particular? en general hay un alcance ilimitado dice ahí hay un alcance ilimitado para los agonistas en estos receptores aunque dice hay potencial para drogas anti obesidad en el caso de los agonistas beta 3 de lo cual vamos a hablar un poco más adelante el agonista beta 1 selectivo 2 butamina se ocupa para tratar el shock cardiogénico o sea es un agente que en términos técnicos se ocupa para incrementar o digámoslo así resucitar al corazón propiamente tal se inyecta para incrementar la fuerza cardíaca para que el corazón reaccione los agonistas que actúan en los receptores alfa adrenérgicos son menos útiles debido a que estos agentes cuál es el problema que tienen y aquí lo voy a destacar comprimen los vasos sanguíneos elevando la presión arterial y por lo tanto eso se va a traducir en serios problemas cardiovasculares ahora se ha encontrado sin embargo aplicación para los agonistas alfa 1 y alfa 2 lo cual vamos a describir más adelante la cronidina de hecho es un agonista alfa 2 selectivo este que está acá en medio con una estructura que no tiene nada que ver con la estructura de los agentes clásicos de tipo ariloxi o ariletanol aminas ¿por qué? porque no tiene un hidroxiloquiral ni tampoco una cadena de tipo etil entre el anillo de benceno y un grupo amino terminal protonable desde el punto de vista farmacofórico siempre vamos a tener más libertad para crear una molécula alfa que para crear una molécula beta selectiva hay más farmacóforos disponibles para crear cosas distintas estructuralmente en los receptores alfa que en los receptores beta los receptores beta el beta 1 el beta 2 y el beta 3 son demasiado parecidos en el sitio activo también hay evidencia ya lo voy a mencionar más en detalle de que los fármacos de tipo agonistas selectivos alfa 2 pueden actuar como analgésicos pero actúan mediante un mecanismo completamente distinto activando lo que se conoce como receptores inidazólicos especialmente tienen este efecto analgésico cuando son inyectados directamente en el cordón espinal por otra parte ¿qué aplicación tendría un agente alfa 1 selectivo? como estas dos moléculas que se mencionan acá donde la diferencia está en si tenemos o no un hidroxilo en posición meta del anillo de benzeno como oximetasolina y silometasolina actúan como vasoconstrictores claramente porque son agonistas alfa adrenérgicos y por lo tanto son usados de manera tópica mucho cuidado no sistémica para el tratamiento de la congestión naceal y el rojo del ojo a ver denme un segundo que se me quedó congelada la aplicación que se� en la aplicación congelada que se acuerde Gracias. 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 Es importante en la selectividad de tipo beta 1. Gracias a dicho hidroxilo es que se consigue una apropiada selectividad beta 1. Adicionalmente cabe destacar que el anillo de benzeno también establece interacciones de tipo hidrofóbica dentro de la cavidad del receptor beta. Gracias. Gracias. Voy a insertar una página ya en color blanco. Denme un segundo. son también agonistas alfa 1 selectivos los siguientes vamos a dibujar la siguiente estructura genérica con un hidroxiloquiral y la presencia de una alquilación en posición alfa y también sobre el nitrógeno cuando el grupo R de la posición alfa es igual a hidrógeno y R' es igual a metil ese compuesto es fenilefrina y tiene capacidad agonista alfa 1 casi pura por otra parte cuando el R es igual a hidrógeno y el R' es un etil ese compuesto se llama etil adrianol y por otra parte cuando el R es igual a metil y el R' es igual a hidrógeno ese compuesto es metaraminol ¿qué particularidad tienen este tipo de compuestos? desde el punto de vista estructural el sistema catecólico es reemplazado es reemplazado por un simple sistema fenólico y por otra parte se caracterizan porque tienen una cadena corta sobre el nitrógeno la cadena puede ser desde un protón hasta un etil o sea es una cadena corta ahora ¿por qué destaco esto? porque en el caso de los compuestos que tienen selectividad beta por lo general este grupo de R' es un grupo de gran volumen ¿a qué me refiero? parten en un isopropil pasando por un terbutil o un secbutil o una cadena con un benceno como vimos recién en el caso de la 2-butamina recuerden en la 2-butamina aquí había una cadena que después con un anillo de benceno o sea sustituyentes muchísimo más grandes pero en el caso de los agonistas alfa 1 son sustituyentes cortos etil metil o simplemente un hidrógeno pudiendo o no estar metilada la posición alfa desde el punto de vista de la formulación este tipo de moléculas se puede formular como sal clorhidrato y prácticamente todos ya prácticamente todos los compuestos adrenérgicos sean agonistas o antagonistas se formulan como sales clorhidrato ¿por qué? porque al formarlos como sal clorhidrato el compuesto se va a protonar en el nitrógeno y por lo tanto va a ser mucho más fácil de cristalizar de purificar y de que sea soluble en agua también se mejora un poco sus propiedades organolépticas al estar como sal clorhidrato también eventualmente podrían ser compuestos inyectables pero como sabemos que en este caso no queremos un efecto alfa 1 sistémico da lo mismo básicamente eso ya porque igual al llegar al plasma van a tener protonación en el pH plasmático hay algunos casos muy raros de personas que tienen la presión arterial muy muy baja y en ese tipo de pacientes se podría administrar un agonista alfa 1 selectivo pero son casos muy particulares y muy complicados de evaluar clínicamente porque al administrar un agonista alfa 1 selectivo la presión va a aumentar el gasto cardíaco va a aumentar entonces hay que regularlo muy muy bien no es fácil pero podría ser útil como les digo en estos casos de personas que sufren de una presión arterial muy baja extrema personas que pasan todo el día con frío se marean fácilmente tienen hipotensión ortostática regular etcétera bien y desde el punto de vista de los alfa 2 vamos a decir lo siguiente los agonistas alfa 2 se caracterizan porque pueden experimentar tautomería eso no estaba explicado en la diapositiva anterior así que lo vamos a dibujar para que se pueda entender bien la diapositiva mor believe o Gracias. Observen lo siguiente, el nitrógeno está conectado directamente al sistema inidazólico y por lo tanto podríamos tener el siguiente cambio de estado conformacional. Los cloros en esto no juegan ningún rol, solamente vamos a ver el efecto tautomérico de la transposición del protón que vemos inicialmente sobre el NH que funciona de conector, o sea el amino conector entre el sistema inidazólico y el sistema aromático. Por lo tanto después de tautomerizar la estructura final sería la siguiente. Gracias. 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 Y jóvenes señoritas, ya me parece que no se escuchó lo último, lo voy a repetir, ¿ya? estábamos diciendo que desde el punto de vista físico-químico este tipo de compuestos altamente básicos las inidazolinas son altamente básicos, repito por lo tanto siempre van a estar protonados a pH fisiológico y se caracterizan porque tienen una baja penetrancia a nivel del sistema nervioso central no van a actuar por lo tanto a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto no van a tener efectos sobre los receptores alfa 2 del sistema nervioso central son preferentemente agonistas alfa 2 pero lamentablemente no pierden cierto efecto también sobre los receptores alfa 1 y ahí volvemos a lo que dije en algún momento en las clases pasadas que en este tema de fármacos adrenérgicos cuesta muchísimo conseguir un 100% de selectividad es casi imposible conseguir un 100% de selectividad ¿ok? muy difícil desde el punto de vista farmacológico se encontró que estos compuestos aparte de tener un efecto sobre los receptores de tipo alfa 2 ya como agonistas se descubrió que bueno ya les mencioné también tiene un efecto sobre los receptores alfa 1 pero en menor grado pero además se descubrió que se enlazaban a un tipo de receptor llamado receptores de inigasolina 1 o receptores de tipo I voy a escribirlo aquí abajo tienen afinidad con la afinidad por receptores de inigasolina llamados receptores I mayúscula ahora de estos receptores I hasta el momento se conocen dos subtipos tenemos el I1 y el receptor I2 que no tienen nada que ver con los receptores alfa y beta adrenérgicos no son subtipos de receptores alfa y beta adrenérgicos así que por favor no se vayan a confundir todavía ni para el I1 ni para el I2 se desconocen cuáles son sus ligandos endógenos qué significa esto que no sabemos todavía a ciencia cierta cuál es el compuesto agonista endógeno que activa estos receptores I1 II hay algunos que han propuesto ya a la arginina decarboxilada como potencial agonista endógeno pero no hay nada claro y eso proviene de una observación empírica de que el compuesto siguiente tiene afinidad por estos receptores I1 y I2 esta molécula que estoy dibujando acá que es una molécula de tipo guanidina se llama agmatina por eso algunos han dicho de que muy probablemente la arginina sola o tal vez la arginina decarboxilándose a pH fisiológico podría tener efecto directo sobre este tipo de receptores pero aún no está demostrado tal vez otro tipo de moléculas que se ha encontrado que tienen afinidad I1 y I2 son aparte de la clonidina el fármaco idasoxano que tiene la siguiente estructura química un anillo de benzeno conectado directamente a un sistema de tipo tirano y eso conectado de manera asimétrica al sistema inidasólico también la moxonidina se sabe que tiene agonismo sobre los receptores I1 e I2 cuál es la estructura de la moxonidina un sistema pirimidínico conectado mediante un puente NH al sistema inidasólico entonces aquí ya vemos que claramente hay un patrón que se está repitiendo y ese patrón que se está repitiendo es el patrón del anillo inidasol y el anillo inidasol como podemos ver está conectado mediante un puente a un anillo aromático entonces tenemos el inidasol con el enlace doble ya o la inidasolina para ser más técnico conectado mediante un carbono acá un oxígeno un anillo aromático acá sería un nitrógeno el anillo aromático y aquí arriba no está ese sistema pero fíjense lo siguiente si bien es cierto esta molécula que está acá arriba se ve bastante distinta a lo que estábamos viendo recién pero también tiene este sistema que tiene la clonidina que tiene el idasoxano le vamos a colocar el nombre ahí y que tiene la moxonidina se repite ese sistema ya la clonidina no la voy a dibujar porque ya la tiene ya pero tiene esto mismo que estamos ilustrando acá o sea un sistema guanidino está acá de manera expreso y acá está oculto por así decirlo dentro de la estructura general de un fármaco más complicado ¿para qué podría ocuparse algo así como la clonidina o este tipo de derivados? se podrían emplear como agentes anti-hipertensores ¿ok? porque son agonistas de estos receptores de imidazolina I1 ¿ok? no se sabe muy bien si es este agonismo sobre los receptores I1 o también el agonismo combinado de tipo I1 y alfa adrenérgico el que alfa 2 específicamente ¿no es cierto? el que estaría dando origen a este efecto anti-hipertensivo hay algunos que postulan que es un efecto combinado que el agonismo tanto sobre el receptor alfa 2 que es el receptor que frena la liberación de catecolamina como el agonismo sobre el receptor I1 podrían desencadenar este efecto anti-hipertensivo ¿ya? desde el punto de vista molecular los receptores I1 se sabe hasta el momento que son receptores acoplados a proteína G y se sabe que podrían estar regulando la presión arterial a nivel central entonces los receptores I1 lo voy a escribir acá los receptores I1 podrían estar implicados en la regulación de la presión arterial pero a nivel del sistema nervioso central o sea que al activarlos ahí en el sistema nervioso central específicamente en algunas áreas del tronco encefálico eso se traduciría en una reducción global de la presión arterial por otra parte sobre los I2 no se sabe mucho pero los receptores I2 según lo que se ha descubierto hasta el momento podrían estar en las mitocondrias neuronales y según algunos estudios están implicados en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y también podrían estar implicados en las adicciones incluso hay algunos que hablan de que podrían estar implicados también en las tendencias suicidas que sufren algunos pacientes adictos a los opiáceos se cree que de alguna manera este receptor I2 podría actuar como un receptor protector eso significa que sería bueno aparentemente crear moléculas I2 selectivas porque al actuar sobre este receptor y I2 podríamos contrarrestar por mecanismos todavía no esclarecidos el progreso de la enfermedad de Alzheimer y también podríamos ayudar a las personas adictas como por ejemplo los adictos a los opiáceos todas estas personas que cada vez requieren dosis más grande y más grande porque recuerden que los opiáceos producen no solamente dependencia sino también tolerancia entonces según dicen estructuras como la clonidina hay algunos experimentos en animales podrían mediante este mecanismo de activación I2 contrarrestar el efecto de adicción de tolerancia y por lo tanto sacar a un paciente de ese estado de absoluta dependencia de drogas y al mismo tiempo se están estudiando para el tratamiento del Alzheimer bien habiendo dicho esto de de la clonidina agonistas beta 2 y tratamiento del asma agonistas beta 2 y tratamiento del asma acá dice en la parte superior dice que los dice que los agentes más útiles hoy en día en medicina son los agonistas beta 2 ¿por qué? porque lo que hacen es relajar la musculatura lisa bronquial por otra parte también a nivel de útero y esto es menos conocido retrasan la labor o el trabajo prematuro de parto o sea un agonista beta 2 vean que curioso sería útil para prevenir un aborto por otra parte el uso más común claramente es en el asma debido a este efecto relajante de la musculatura lisa bronquial y afortunadamente hasta donde se sabe los receptores beta 2 son predominantemente bronquiales están predominantemente en el músculo bronquial y al estar predominantemente ahí los fármacos agonistas beta 2 ya sea como aerosoles o jarabes porque también hay algunos jarabes para niños van a actuar mayoritariamente donde más se concentran estos receptores que es la musculatura lisa bronquial dice acá que la adrenalina es a menudo empleada para dilatar las vías respiratorias en situaciones de emergencia pero obviamente no se puede usar a largo plazo debido a su corta duración de acción es rápidamente metabolizada y porque tiene serios efectos cardiovasculares va a producir inmediatamente taquicardia por lo tanto es solamente para casos extremos la isoprenalina se ha tratado de ocupar selectiva por los receptores beta por sobre los alfa debido a que tiene un sustituyente voluminoso sobre el nitrógeno y tiene efecto antiasmático pero el problema es que como no ha mostrado selectividad sobre los distintos tipos de receptores beta que hay no se puede emplear única y exclusivamente como antiasmático puro en otras palabras la isoprenalina activa también los receptores beta 1 cardíaco y por lo tanto vamos a tener efectos adversos cardiovasculares ahora ¿cómo podemos conseguir una mayor selectividad por los receptores beta 2 que por los receptores beta 1? se ha descubierto con el paso del tiempo que la inserción de sustituyentes alquílicos voluminosos sobre el nitrógeno llevan a una mayor selectividad beta 2 que beta 1 ejemplo isoetarina donde lo que se está insertando acá es un grupo isopropil ese fue uno de los primeros grupos ensayados con el paso del tiempo se descubrió que el grupo isopropil no era lo más grande que se podía insertar sino que se pueden insertar gigantescas cadenas en dicha posición porque los receptores beta 2 tienen un gran espacio para poder acomodar apropiadamente un grupo voluminoso que alquile el nitrógeno pero el único grupo voluminoso que no va a servir es cuando es nitrógeno directo o cuando se alquila el nitrógeno permítanme dibujarlo acá en el espacio inferior no es útil conectar directamente en el nitrógeno un anillo aromático por ejemplo un benceno u otro anillo aromático similar ni tampoco ciclarlo ejemplo con una piperilina al ciclarlo se pierde el protón aunque eventualmente se podría volver a protonar a pH fisiológico pero se ha visto que la ciclación del nitrógeno no es buena ¿por qué? por algo que mencionábamos en la clase pasada se transforma en un nitrógeno terciario y según la relación estructura actividad descubierta sabemos que ni los nitrógenos terciarios ni los nitrógenos cuaternarios actúan bien como agonistas adrenérgicos así que no es útil ni conectar un anillo aromático ni transformar el nitrógeno en terciario o cuaternario a pesar de que este grupo acá es claramente un grupo voluminoso ahora ¿por qué creen ustedes que no es bueno conectar un anillo aromático directamente sobre el nitrógeno? me pueden responder ahí en el chat ¿ya? ¿por qué creen que no es bueno poner acá un anillo aromático si el anillo aromático después yo igual lo puedo seguir modificando ojo directamente conectado al nitrógeno en las dos butaminas alguien me podrá decir había ya un anillo ¿ok? pero acá directamente ¿ok? entonces ¿qué es lo que va a pasar ahí? o mejor dicho ¿qué le va a pasar al nitrógeno si ustedes le conectan directamente un anillo aromático? muy bien ya se va a formar ¿no es cierto? una anillina y efectivamente efectivamente ya por la resonancia muy bien por la resonancia el par electrónico entra al anillo y por lo tanto deja de ser básico o sea el nitrógeno no se va a poder protonar por lo tanto siempre que ustedes vean un anillo aromático directamente conectado ahí ese compuesto va a ser muy poco activo como agonista adrenérgico pierde la capacidad de protonación bien permítanme restaurar la imagen ahora si bien es cierto esta isotarina tuvo efecto como agente agonista beta 2 selectivo ¿por qué no no ha sido útil en la clínica? por el sistema catecólico este sistema catecólico ya explicamos la clase anterior de que es acá donde experimenta metabolismo por la catecol o metiltransferasa que es lo que se menciona acá de tal manera que se forma un éter inactivo recuerden que lo que hace la catecol o metiltransferasa es metilar este éter y con eso la molécula no encaja bien al tener ese grupo metil ahí ya no encaja bien dentro del sitio activo ese pequeño cambio genera una rápida disminución y drástica disminución en la actividad biológica entonces ¿qué es lo que se podría hacer para que el compuesto sea resistente a la acción de la catecol o metiltransferasa? bueno hay muchas alternativas una alternativa es que en vez de tener el oxígeno directo conectado al anillo es que acá coloquemos un puente o sea carbono y después el hidroxilo para que igual pueda hacer las interacciones polares en la cavidad del receptor beta 2 entonces esa sería una muy buena estrategia aquí está gráficamente ilustrado lo que estábamos explicando recién tenemos la molécula de isoetarina activa pero la catecola o metiltransferasa la metila y de esa manera queda totalmente inactiva ya pierde su efecto como fármaco antiasmático pero ¿cómo? si todo lo demás está intacto sí pero ese pequeño cambio es drástico en los fármacos de acción adrenérgica siempre que hay un hidroxilo ahí y que sea metilado la actividad va a caer drásticamente hasta el extremo de en este caso por ejemplo llegar a ser completamente inactivo así que desde el punto de vista de la metabolización la catecol o metiltransferasa es uno de nuestros principales enemigos a la hora de crear un compuesto que sea 100% fármaco de acción adrenérgica bueno por otra parte vemos aquí abajo las estrategias empleadas para conseguir un compuesto que sea agonista beta 2 selectivo en vez de tener ahí en la posición meta el hidroxilo que sufre el extenso metabolismo lo que vamos a hacer es reemplazarlo por una sulfonamida ¿por qué? porque el NH de la sulfonamida también puede establecer interacciones polares ¿o quién más? los oxígenos de la sulfonamida también pueden actuar como aceptores de puente de hidrógeno así que tenemos tres posibilidades tanto si es que puede actuar como dador con el NH o si es que va a actuar como aceptor con los oxígenos porque interactúa con una serina así que dependiendo del acomodamiento en el sitio activo puede acomodarse a las dos posibilidades a que la serina le done un protón para hacer un puente de hidrógeno o que la molécula proyecte el protón hacia una de las serinas haciendo un puente de hidrógeno se pueden dar ambas posibilidades bueno y ese compuesto que si tiene un tiempo de vida media aceptable se llama R soterenol R porque R es la configuración activa de los compuestos de acción adrenérgica el hidroxilo tiene que estar en R si el hidroxilo está en S va a tener muy baja actividad mucho menos porque va a estar invertida la configuración y la otra estrategia a lo que yo les estaba mencionando recién que es un poco más simple es alejar el hidroxilo porque ya ahora el hidroxilo no puede ser metilado ya se quedó con la prueba no se vayan a confundir si es que hay alguna pregunta de aplicación este hidroxilo ahora no puede ser metilado porque no es un hidroxilo fenólico la catecolometiltransferasa solo afecta hidroxilos fenólicos de la posición meta esto no es un hidroxilo fenólico es un hidroxilo metilénico desde el punto de vista de la reactividad ya no tiene nada que ver ya no está el efecto electroatractor actuando sobre él del anillo de benzeno así que es invulnerable al efecto de la compra R-salbutamol y ustedes lo rearchi conocen ya es uno de los fármacos más vendidos para el tratamiento del asma y uno de los más baratos que otra particularidad tiene es que sobre el nitrógeno tenemos un grupo de tipo terbutil muy voluminoso más voluminoso que el isocopil probado en un comienzo por ejemplo en R-soterenol varios grupos funcionales se han ensayado en la posición meta como por ejemplo esta sulfonamida que vimos ahí eso nos va a generar un compuesto con un tiempo de vida media mayor ahora dice que este esoterenol sin embargo nunca fue usado clínicamente debido a que sostuvo un compuesto mucho mejor el salbutamol también conocido antiguamente como albuterol muy simple lo único que se hizo fue reemplazar aquí está repitiendo lo que yo expliqué recién el hidroxilo por un metileno y eso implica que fue desplazado fue alejado del anillo aromático y dice que tiene la misma potencia que hizo prenalina pero es dos mil veces menos activo a nivel cardíaco o sea que quiere decir esto estoy destacando ahí en el apunte que el compuesto perdió significativamente su afinidad beta 1 tiene una duración de aproximadamente 4 horas y eso lo saben todos los asmáticos ya que el salbutamol lamentablemente es un PAF una inhalación no dura para todo el día sino que es de acción rápida pero breve desde el punto de vista del metabolismo como ese como este compuesto no tiene directamente el hidroxilo en posición meta es metabolizado a un sulfato fenólico o sea lo que está diciendo acá es que es el hidroxilo de la posición para el que se va a metabolizar pero por otra vía metabólica que es mucho más lenta que consiste en la sulfatación o sea el oxígeno se transforma en un sulfato está ocurriendo que tenemos ahí un oxígeno que va a terminar siendo sulfatado este sistema y no es cierto acá el resto del anillo aromático ok ah bueno y aquí tengo el CH2OH esa es la estructura que tenemos de salbutamol lo que estamos diciendo acá se termina sulfatando y por lo tanto es más fácilmente excretable desde el punto de vista de la quiralidad sabemos que el enantiómero R es 68 más activo que el enantiómero S adicionalmente el enantiómero S se acumula mayormente en el cuerpo y produce efectos adversos ahora si nosotros vemos la parte comercial como siempre purificar enantiómeros es caro y manda tiempo por lo general estos compuestos se venden como racémicos ya y ahí tenemos un problema el enantiómero puro el R llamado levalbuterol sin duda alguna sería mucho mejor porque va a tener solamente el efecto de tipo beta 2 agonista y no va a tener los efectos adversos del enantiómero S ahora qué variaciones se les ha hecho a la estructura de salbutamol y este tipo de derivados básicamente cambiar lo que se coloca en la posición meta en la posición meta se han ensayado grupos sulfonamidos grupos aldeído amida no te sé que esto es un H C O N H ok y finalmente el que está aquí abajo grupos de tipo urea ahora observen lo siguiente ya yo sé que aquí hay pequeños detalles muy importantes en todo esto miren no están conectados directamente al anillo del enceno así que ojo con eso hay un CH2 intermediario y después viene la función polar no van conectados directamente al anillo de benceno recuerden aquí abajo se alcanza a ver un pedazo de salbutamol es un CH2 y después la función polar de esa manera evitamos cualquier tipo de metabolismo en esta posición porque ese CH2 hace que dicha posición ya sea invulnerable a la metabolización por COMT o por cualquier otra enzima dice que los sustituyentes con un efecto electroatractor en el anillo tienen pobre actividad o sea que es malo conectar directamente sobre el anillo aromático un compuesto que saque electrones ya sea por resonancia o por efecto inductivo sustituyentes voluminosos en la posición meta son malos para la actividad debido a que previenen que el sustituyente adopte la conformación necesaria para puente de hidrógeno estos grupos que acabamos de ver acá están en el límite o sea una sulfonamida un aldeídoamida o una urea están en el límite de tamaño cosas más grandes que esto en dicha posición van a disminuir la actividad biológica por eso que en este punto acá en el cuarto punto dice que la extensión del CH2OH de salbutamol por un carbono más hace que sea activo pero hasta ahí no más o sea si lo extendemos más va a empezar a bajar la actividad biológica ya este punto que está ahí es relevante desde el punto de vista de la relación estructura actividad de los agentes beta 2 adrenérgicos selectivos y para terminar ahí dice que habiendo identificado las ventajas del grupo hidroximetil en la posición meta la tensión se tornó ahora a la posición en alquil que sustituyente en alquil o hasta qué tamaño podemos colocar sobre el nitrógeno de sustituyente alquílico en el salbutamol tenemos un grupo terbutílico ¿se podría colocar algo más voluminoso? la respuesta es sí se han probado muchos grupos voluminosos sobre el nitrógeno y han resultado activos entonces tenemos ya la relación estructura actividad sistematizada para el hidroxilo de la posición meta el hidroxilo de la posición para puede permanecer pero se va a metabolizar a sulfato y el hidroxilo de la posición meta puede ser reemplazado ya de la posición meta en este CH2 por una función polar pero no más grande que estas que se están mencionando acá porque si no se pierde actividad y la elongación en vez de tener un CH2 a etil CH2 H2 hidroxilo también permite tener un compuesto activo pero si seguimos alargando la cadena perdemos la actividad cuando se alarga el sustituyente alquílico sobre el nitrógeno se alcanza una región donde se pueden establecer interacciones polares adicionales por eso que acá tenemos que se ha alargado el sustituyente voluminoso que alquila el nitrógeno y se ha insertado un éter que puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno y esto nos da origen al compuesto R salmefamol que dice acá que es 1,5 veces más activo que salbutamol y tiene una duración de acción mayor o sea de 4 a 6 horas hemos subido en 2 horas el tiempo de acción se caracteriza porque aparte de ser administrada por vía ineratoria también se puede administrar por vía intravenosa ahora mucho cuidado aquí hay un benceno pero no está directamente conectado al nitrógeno bien un segundo para proyectar la siguiente un segundo Gracias. ¿Está extendiendo el largo de la cadena para seguir consiguiendo fármacos activos? La verdad es que sí. Pero ¿cuál va a ser el problema? Por lo general, cuando el largo de la cadena se expande inextenso, como en el caso de salmeterol, el compuesto que estamos mostrando aquí abajo, que tiene una gigantesca cadena alquílica con un grupo éter acá entre medio, el efecto es más prolongado en el tiempo, pero el inicio de la acción terapéutica es más tardía. O sea, salmeterol sería útil para mantener los bronquios dilatados a lo largo de todo un día, pero en el ataque asmático no serviría. En el ataque asmático, igual el paciente tiene que andar con un aerosol de salbutamol, inhalar, y luego para mantener el efecto prolongado a través del tiempo, salmeterol. El salmeterol se caracteriza porque al tener estas dos cadenas conectadas por este éter, puede establecer interacciones hidrofóbicas adicionales con la cavidad del receptor beta-2. Y por otra parte, desde el punto de vista de su administración, este tipo de fármaco ha marcado un hito en cómo un paciente puede ingerir, por así decirlo, ya aspirar en este caso, el fármaco para que llegue a los bronquios. El salmeterol puede ser administrado de manera sólida. Venden unos discos que liberan salmeterol sólido en polvo, finamente pulverizado, atomizado, por así decirlo, y el paciente lo puede aspirar directamente, sin necesidad de tener que recurrir a un aerosol presurizado. Es mucho más caro, pero permite tener un efecto de acción más largo, pero insisto, para la crisis asmática no va a servir. Podría servir, por ejemplo, para que el paciente duerma tranquilo, lo que se está mencionando más arriba en la punta acá en inglés, porque no va a tener una crisis asmática en la noche, sino que va a poder dormir tranquilo sin que ocurra una crisis de broncodilatación, broncoconstricción, perdón, extrema. Bien, son las cuatro y media, podemos ahora hacer una pausa. Tienen 15 minutos de recreo. Gracias. 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 viendo la aplicación en la pantalla? Súper, muchas gracias. Bien, lo último que dice ahí abajo, ya dice que en el año 2009 se aprobó en Europa para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la molécula invacaterol, la cual desde el punto de vista químico se caracteriza por tener una fármaco cinética privilegiada. Solamente se toma o se administra, mejor dicho, una vez al día. Veamos la estructura. Una de las características que tiene es que el grupo que está sobre la posición meta está aciclado y además es una amida. Y como ya sabemos, las amidas son bastante resistentes a la degradación enzimática. Esta es una de las razones por las cuales este compuesto es bastante estable y tiene una fármaco cinética tan privilegiada. Desde el punto de vista de la quiralidad, mucho cuidado, aquí a la derecha el carbono que vemos ahí directamente conectado sobre el nitrógeno es alquiral, no es un centro quiral. O sea, tenemos que el nitrógeno está alquilado y sigue siendo un nitrógeno de tipo secundario, no es un nitrógeno terciario. Aparentemente lo fuese ya, pero no lo es, no está el nitrógeno en el anillo, está fuera del anillo. El sistema altamente lipofílico, porque todo lo que está acá a la derecha no tiene ningún hetero átomo, le otorga ese sistema altamente lipofílico también, o es responsable de explicar el alto tiempo de vida media que tiene este fármaco. Bien, así estamos llegando ya al final de esta primera parte de adrenérgicos y podemos sistematizar los puntos principales de la relación de estructura de actividad que hemos estado viendo como que dentro de las catecolaminas los grupos importantes para la unión son los hidroxilofenólicos, el hidroxiloquiral y la amina que se protona pH fisiológico. Colocar un grupo voluminoso como segundo punto sobre el nitrógeno lleva a una implementada selectividad beta por sobre alfa, ya lo hemos dicho varias veces. Extender la cadena o el sustituyente N alquílico para alcanzar una reacción polar incrementa la afinidad por los receptores beta, o sea, colocar un grupo voluminoso con un grupo polar en el extremo. Agentes o la extensión mejor de los sustituyentes N alquílico para, ah ya, eso lo dijimos, me salté uno aquí parece, no, dice que los agentes los cuales, o que son selectivos por los receptores beta 2 son útiles para el tratamiento del asma, claramente. Los primeros agentes antiasmáticos eran metabolizados por la COMT y por lo tanto reemplazando el fenol de la posición meta por otro grupo con un CH2OH permite un hidroxilohidroximetileno, previene dicho metabolismo. Los agentes antiasmáticos de larga duración, o sea, los que tienen la farmacocinética larga, se han obtenido mediante el incremento del carácter lipofílico, lo que mencionábamos recién, mediante el incremento del carácter lipofílico de estos compuestos. Solo como valor histórico, mencionarles que la obtención de salbutamol es bastante simple a nivel químico, se puede hacer con reacciones de química clásica, pero requiere múltiples etapas. Y fíjense que en la última reacción, voy a ampliar la parte de abajo que es la que me interesa, se emplea la típica catálisis de hidrógeno en paladio de carbono. Esta es ampliamente utilizada en la industria para pasar de un grupo, digámoslo así, CH2NH a un grupo NH, o sea, para dealquilar un nitrógeno. Este paso es rápido y económico, o sea, eliminar este CH2-fenil no cuesta nada cuando se ocupa un catalizador de hidrógeno en paladio de carbono, proceso conocido como hidrogenólisis. En el paso anterior, también se ocupa un agente reductor potente con el fin de transformar el grupo carbonilo en un hidroxilo. Pero, este grupo reductor, el hidrógeno de litio aluminio, se caracteriza porque no es selectivo y por lo tanto reduce generando tanto el enantiómero R como el S. Entonces, si nosotros quisiéramos generar sólo el enantiómero R, que es el enantiómero más activo del salbutamol, acá es donde tendríamos que intervenir, en esta etapa. Acá es donde tendríamos que reemplazar el hidruro de litio aluminio por un reductor quiral, por un agente químico que reduzca el carbonilo de la acetona, pero de manera quiral, que solamente genere el hidroxilo para un lado. Este sería un punto de intervención. El otro punto de intervención es el hidroxilo, ya como acá se está generando de manera racémica, que implica que no vamos a poder derivatizar y por lo tanto tendríamos que, en el producto, en el racemato, separar con una columna quiral. Entonces tenemos dos posibilidades, o cambiamos el reactivo para generar una reducción en antioselectiva, o bien el producto lo separamos en una columna cromatográfica quiral. Los dos métodos son caros, por eso que la industria nos vende la mezcla racémica. Y el problema es que el enantiúmero S genera efectos adversos. Perfecto, vamos a pasar a continuación al tercer apunte y final, donde vamos a seguir profundizando un poquito de este tema de beta adrenérgico. Vamos a decir algunas cosas nuevas y lo que ya hemos mencionado va a ser un poco más superficial. Ya mencionamos que la adrenalina puede ser ocupada como un inyectable, como un auto-inyectable, de hecho. Si se fijan, acá en la imagen vemos una dramatización de una persona que está comiendo, y por ejemplo se estaba comiendo algo con nueces, y se le comenzó a hinchar la cara, no puede hablar bien, no puede abrir los párpados, los tiene hinchados y empieza la dificultad respiratoria. Por lo general este tipo de reacciones anafilácticas son muy rápidas, muy potentes, y por lo tanto ahí hay que tener a mano la adrenalina para inyectarla, o si no rápidamente esa persona va a dejar de respirar, se le va a obstruir las vías respiratorias. Bueno, entonces la única solución ahí es inyectar adrenalina en la pierna. Estas reacciones anafilácticas pueden llevar al paro cardíaco, así que no es menor. Son producidas, por ejemplo, por nueces en personas alérgicas, claramente, personas alérgicas a la penicilina o a cualquier otra sustancia química rara. Por lo general, yo les dije compuestos azufrados, compuestos yodados, pueden causar este tipo de reacciones. Inyectarlas directamente en la pierna. Otras aplicaciones de la adrenalina, junto con anestesia, o sea, la clásica aplicación odontológica. ¿Con qué fin? Para aumentar el efecto del anestésico. En otras palabras, la adrenalina lo que va a hacer es contraer los vasos sanguíneos y de esa manera el efecto anestésico es más prolongado porque la anestesia no se va a diluir, a drenar, por así decirlo, hacia el torrente sanguíneo, sino que va a actuar por más tiempo en el terminal nervioso, que es lo que nos interesa para no producir dolor. Como efecto adverso, claramente va a producir náuseas, taquicardia, arritmia, etc. Todos los típicos efectos adrenérgicos. Mencionábamos recientemente de que la efedrina y la pseudoefedrina pueden emplearse como fármacos, pero ampliamente por lejos, el más ocupado es la pseudoefedrina que corresponde a la forma enantiuméricamente pura del tipo SS. O sea, que tiene un hidroxilo con configuración invertida. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué gracia tiene eso? Porque el hidroxilo ahí tiene una configuración opuesta a la que le otorga la mayor potencia. La configuración de tipo R, acá es la que le otorga la mayor potencia. Bueno, pero fíjense que al tener el hidroxilo invertido vamos a tener menos efecto cardiovascular y la molécula conserva el efecto vasoconstrictor periférico. Repito, el hidroxilo al estar invertido, sí, vamos a perder potencia adrenérgica, pero sobre todo los efectos cardiovasculares. O sea, vamos a perder la capacidad potente de estimular el corazón, de contraer todas las venas y arterias y producir un alza abrupta de la presión arterial. Vamos a perder todos esos efectos, pero se preserva el efecto vasoconstrictor periférico de capilares, lo cual hace que este tipo de fármacos sea útil como descongestionante nasal en preparados antigripales. Por otra parte, como no tienen los hidroxilos catecólicos, tienen una lipofilia incrementada respecto a la noradrenalina o la adrenalina y no son metabolizados por la compra. En cualquier compuesto de tipo antigripal van a encontrar este tipo de formulación. Sulfato de pseudofedrina, 60 miligramos, o sea, el vasoconstrictor nasal. Maliato de clorfenamina, que corresponde a un fármaco de tipo antihistamínico. ¿Para qué? Para suprimir la excesiva producción de secreciones nasales. Y paracetamol, que es un analgésico, no un antiinflamatorio. Acuérdense que el paracetamol es analgésico. Entonces, todo esto preparado, nastisol, nastifrin, Tapsin, etc., es básicamente lo mismo. Hay algunos laboratorios nacionales que hacen cierta investigación con esto de siempre estar mezclando cosas nuevas. Y fue así como, por ejemplo, que la única innovación que podríamos decir que tiene Tapsin es que básicamente es lo mismo, pero también han adicionado aspirina o aspirina más cafeína. Ese tipo de investigación se hace en los laboratorios nacionales, ya, jugando con mezclas de materias primas ya existentes. Pero la investigación de crear una molécula completamente nueva, eso no, ya, porque es tremendamente caro, toma mucho tiempo, y bueno, a nivel nacional sí se hace, pero solo a nivel de academia, de universidad. Entonces, repito, cualquier fármaco de tipo antigripal va a tener esta triada de pseudofedrina, clorfenamina y paracetamol. Ya mencionamos recientemente la clonidina como un agente de acción agonista selectivo alfa-2 empleada para el tratamiento de la hipertensión. Y se sabe además de que tiene efecto analgésico por algo que explicábamos delante, que era el agonismo sobre los receptores de tipo I1 y eventualmente también I2. Al agonizar ese tipo de receptores, se piensa que genera un efecto analgésico. Se ha ocupado para la hipertensión. Se ha ocupado para el tratamiento del glaucoma y también para el tratamiento del dolor refractario. Cierto tipo de dolor neuropático, por ejemplo, que a veces el paracetamol no sirve, los aines en general no sirven, bueno, clonidina, ¿ok? Como una terapia alternativa un poco extraña, tratando de apuntar a estos receptores inidazólicos que también están implicados en el tratamiento del dolor. Como son agonistas, dijimos que su aplicación es estrechamente limitada porque muchos de ellos no son selectivos, la misma clonidina no es 100% selectiva alfa 2, sino que retiene algo de actividad también alfa 1, lamentablemente. Por lo tanto, podría, en algún caso también, generar algún otro tipo de problema. Fíjense, de esta manera se puede inyectar, o sea, mediante una punción lumbar, ahí a nivel de la columna, ya en el líquido cefalorraquido específicamente. Entonces, ahí vemos al paciente de lado y cómo tiene que ser inyectado eso. Por otra parte, los agonistas alfa 2 selectivos son empleados como vasocontriptores, nasales u oculares. Químicamente dijimos que se caracterizan porque tienen un sistema inidazólico y gran parte de ellos tiene un inidazol conectado a un nitrógeno o bien, como en el caso de los que estamos mostrando acá, carecen de dicho nitrógeno y por lo tanto, no pueden generar la taustomería hacia afuera del sistema, pero sí tienen taustomería dentro del inidazol. O sea, el protón puede estar en el nitrógeno 1 o en el nitrógeno 3. También hay taustomería entre esos dos nitrógenos. Nótese que el sistema inidazólico no es aromático. Ya aquí hay un doble enlace que no es que esté mal dibujado, sino que no son aromáticos. Así que mucho cuidado. Se ocupan mucho como descongestionantes nasales puros o para eliminar el rojo del ojo. Químicamente podemos tener conectado un anillo de benzeno con el puente metilénico o un anillo más grande como un naftaleno. Son moléculas altamente lipofílicas. Cabe destacar que esta es una aplicación netamente de tipo tópica, porque si lo administráramos por vía sistémica, como son agonistas alfa 1, producirían una rápida alza de la presión arterial. Ya dijimos que los agonistas beta 1 selectivos tienen poca aplicación, excepto esta molécula de 2-butamina que se emplea en el shock cardiogénico, el cual ocurre cuando el corazón ha resultado tan dañado que es incapaz de suministrar suficiente sangre a los órganos del cuerpo. muy común en personas que han sufrido ya más de un infarto. Cuando una persona tiene un infarto, hay ruptura de fibras. No solamente eso, sino que también un problema fisiológico donde falla la transmisión eléctrica del corazón. Y ahora nos vamos a detener en este grupo particular de los agonistas beta 3 selectivos, que es algo un poco más moderno que tal vez no van a encontrar todavía inextenso desarrollado en los libros. Hay muchos laboratorios de investigación a nivel mundial, incluso industria farmacéutica como Merck y Pfizer, que están buscando agonistas beta 3 selectivos. ¿Y por qué ha llamado tanto la atención en los últimos años del estudio del receptor beta 3 adrenérgico? Porque, a diferencia de los que hemos estado viendo hasta el momento, este receptor tiene una amplia distribución tisular. Está en el tejido adiposo, en el corazón, en el colon, en la vejiga, unéteres musculoesqueléticos, cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a destacar de acá su ubicación en tejido adiposo. Muy importante. Su ubicación en vejiga y su ubicación a nivel de cerebro. Por lo tanto, los fármacos que activen de manera selectiva el receptor beta 3 y se han encontrado ya ciertos farmacóforos más selectivos por beta 3 que por beta 1, lo cual es muy bueno, podrían ser empleados para si actuasen de manera selectiva en tejido adiposo o se acumulasen ahí por su efecto termogénico y por lo tanto serían una útil herramienta para el tratamiento de la obesidad. Serían moléculas que de manera dirigida estarían estimulando la quema de grasa y particularmente la grasa de tipo abdominal. Segundo, a nivel de vejiga tienen aplicación y hay una sola molécula en el mercado hasta el momento que ni siquiera ha llegado a Chile para el tratamiento de la incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque en el tejido urinario la activación de los receptores beta 3 se traduce en la relajación de la vejiga. Y tercero, a nivel de cerebro hay mucho esfuerzo hoy en día en la búsqueda de antidepresivos beta 3 selectivos. ¿Ok? Aquí tenemos tres importantes potenciales aplicaciones terapéuticas para una molécula agonista beta 3 selectiva. Voy a maximizar un poquito esto porque en esta tabla tenemos la potencial utilidad farmacológica del receptor beta 3. El tejido adiposo un agonista podría servir para la obesidad. Y alguien podría decir un antagonista para lo contrario para levantar por ejemplo a un paciente que está pasando por un problema de caquexia. ¿Ok? Muy útil sería para el tratamiento de pacientes que se recuperan de algún cáncer maligno y que necesitan subir de peso. ¿Ya? Ahí serviría un fármaco antagonista. Si lográsemos conseguir un compuesto selectivo por los receptores beta 3 cardíacos fíjense que aquí el asunto es súper complicado. ¿Por qué? Porque va a depender de la etapa de la enfermedad cardíaca si vamos a requerir de un agonista de un antagonista o de un agonista inverso. Ya yo he visto artículos que se han publicado en esta temática y es súper complejo porque tendríamos que saber el nivel exacto de etapa digámoslo así de degradación cardíaca que está ese paciente para saber qué tipo de fármaco administrar. Beta 3 selectivo por supuesto pero me refiero a si serviría agonista antagonista o agonista inverso. O sea los artículos son tan confusos que dicen de que cualquiera de ellos serviría pero que depende de en qué etapa de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca congestiva por ejemplo se encuentre dicho paciente. A nivel de cerebro un agonista va a ser útil para tratar tanto la depresión como los trastornos de ansiedad. Una molécula que avanzó mucho que escaló bastante que casi salió al mercado que es el AMI Begrón fue discontinuado lamentablemente en fase 3 o sea imagínense estuvo a las puertas de salir pero fue discontinuado en fase 3 porque se registraron serios efectos adversos de tipo cardiovasculares en otras palabras in vitro AMI Begrón si era selectivo por los receptores beta 3 pero en vivo también presentó efecto agonista beta 1 y por lo tanto generó serios efectos adversos cardiovasculares ¿qué haría un agonista beta 3 a nivel de miometrio en el útero? un agonista serviría para detener el trabajo de parto prematuro y por lo tanto sería un fármaco protector del embarazo o sea una molécula antiabortiva a nivel de vejiga urinaria dado que la activación de los receptores beta 3 produce relajación de la musculatura lisa de la vejiga serviría para el tratamiento de la vejiga hiperactiva o de la incontinencia urinaria hay un único fármaco en este momento aprobado ya que es el miravegrón el miravegrón entró al mercado en el año 2012 y precisamente entró como fármaco para el tratamiento de la vejiga urinaria hubo otro fármaco que casi llegó también con la misma aplicación que era sola vegrón pero fue discontinuado en fase 2 ok bueno ahí la puntuación hay un pequeño error y aquí debería haber un punto y decir que el sola vegrón fue discontinuado en fase 2 mira vegrón está puesto en tela de juicio en este momento pero no ha sido discontinuado aún en el intestino para qué podría servir un fármaco agonista o antagonista dependiendo el tipo de problema para el tratamiento del colon irritable y hay algunos estudios también de vanguardia que dicen que eventualmente los receptores beta 3 podrían estar implicados en cáncer de colon así que podría también haberse una posibilidad de terapia coadyuvante para el cáncer de colon con agonistas beta 3 adrenérgicos y a nivel hepático para reducción de la hipertensión portal en personas hipertensas entonces es mucho aquí apunta esta tabla aquí es mucho lo que podemos hacer con un único receptor de qué va a depender de que tengamos la molécula correcta y aquí tengo una imagen ya que muestra cuál es la principal aplicación y aquella con la cual logró salir al mercado este fármaco agonista selectivo beta 3 es la incontinencia urinaria en adultos la incontinencia urinaria es un problema que afecta mayormente a mujeres que a hombres pero también que se focaliza en ancianos muy útil por lo tanto para el tratamiento de la incontinencia urinaria en ancianos se ha reportado un problema con el miravegrón se produce lo que se llama una angioedema aquí hay una imagen ya de un niño aunque este fármaco no ha administrado un niño pero para que se entienda hay un enriquecimiento vean el tamaño de los labios o sea se expanden las vías respiratorias a tal grado que no se puede respirar se ha reportado ese efecto adverso de miravegrón y por lo tanto ya en algunos países se está poniendo en tela de juicio su continuidad en el mercado sobre todo en Japón que es en Japón donde este fármaco actualmente está aprobado para la venta y también en Estados Unidos químicamente cuál porción de la molécula podría estar implicada en esta fuerte reacción adversa una reacción de tipo alergénica bueno ahí si ustedes recuerdan lo que yo les he estado diciendo en el pasado este anillo es bastante xenobiótico o sea muy distinto a lo que genera el metabolismo del cuerpo y además está sufrado esta porción es por lo tanto la responsable del efecto de angioedema por otra parte cabe señalar que el nitrógeno está alquilado por este tremendo grupo que es un metil benzeno amida tiazol amina o sea un grupo muy extenso lipofílico y con átomos polares en particularidad para conseguir selectividad de tipo beta 3 adenérgica es tener grupos muy voluminosos muy extensos o sea largos que sean como estas cadenas que se proyectan y que además tengan funciones polares acá no lo dice una función polar que ha resultado bastante bien después de seguir haciendo los estudios con y otros derivados es la función ácido carboxílico o sea si tú insertas un grupo ácido carboxílico en alguna parte aquí a la derecha sobre todo en la fase más terminal muy probablemente se va a conseguir mayor selectividad beta 3 por sobre los otros receptores beta vivegrón ha sido uno de los últimos compuestos experimentales que han sido publicados como fármaco beta 3 selectivo a diferencia del fármaco anterior se caracteriza porque a diferencia de mira de grón este es mucho más complicado desde el punto de vista de la quiralidad inserta 3 nuevos centros quirales como podemos ver los vamos a marcar acá inserta 3 nuevos centros quirales este fármaco fue desarrollado por laboratorio Pfizer actualmente lo compró Merck y no sé si de ahí habrá pasado a otro lugar más pero así esta cuestión cuando se vuelve comercial la pelota empieza a pasar de un lado para otro lo están investigando este compuesto como un potencial agente también para el tratamiento de la vejiga hiperactiva pero también eventualmente para el tratamiento de la obesidad por su efecto termogénico si lograra hallarse una molécula 100% selectiva beta 3 y que además se acumule en tejido adiposo sería grito y plata por así decirlo porque quemaría de manera selectiva grasa abdominal químicamente es una molécula complicada derivada de pirrolidina donde este anillo fija una conformación activa fija conformación activa beta 3 selectiva luego tenemos un gran sustituyente voluminoso lleno de átomos polares muy común de los fármacos de tipo beta 3 selectivos o sea largos sistemas voluminosos con muchos átomos polares por ejemplo en los fármacos agonistas beta 2 si teníamos sustituyentes voluminosos pero eran 100% lipofílico en cambio esto también es lipofílico claramente pero está lleno de varios átomos polares nitrógeno y oxígeno e incluso como les mencioné delante con ácidos carboxílicos todo este grupo de la derecha por lo tanto juega un rol trascendental en conferirle selectividad beta 3 por sobre selectividad beta 1 acá tenemos el artículo donde se reportó por primera vez esta molécula de vivegrón este compuesto vivegrón fue reportado recientemente en el año 2016 así que probablemente de aquí a un tiempo más se va a tener que estudiar también en extenso la familia de los agentes beta 3 selectivos pero es algo que está en formación yo se lo estoy mostrando porque tal vez en algún momento llegue algo así a Chile mi begrón mira begrón perdón todavía no ha llegado pero puede que llegue y esté disponible en farmacia de aquí a un tiempo más aquí en Chile se han hecho estudios donde se han creado moléculas beta 3 selectivas se les ha inyectado a ratas obesas y se ha conseguido que estas quemen grasa entonces es posible pero el problema está en la selectividad que la molécula posea aquí tenemos un gráfico que nos muestra como este tipo de moléculas reducen significativamente reducen significativamente la grasa abdominal ok este gráfico de acá es el gráfico que compara la administración de un vehículo versus la administración de un compuesto desarrollado por nuestro grupo de investigación de hecho y como podemos ver una reducción significativa en la grasa respecto el vehículo no así cuando se da una dieta rica en grasa o sea este fármaco este potencial fármaco no serviría para que el animal siga comiendo lo mismo en grasa porque ahí no veríamos una reducción significativa en la quema de la grasa abdominal sin embargo con una dieta normal si se ve una reducción significativa sobre los agonistas beta 2 ya dijimos que son los fármacos empleados para el tratamiento moderno del asma y cabe señalar que en casos extremos de crisis asmática se inyecta incluso adrenalina pero debido a que tiene efecto adverso no puede seguir siendo inyectada y además que su efecto es breve otra aplicación de los agonistas beta 2 sería para retardar el trabajo prematuro de parto por lo tanto un protector de la gestación del bebé que está en formación un antiabortivo y también el tratamiento del asma bronquial es por lejos la aplicación principal recuerden que los receptores beta 2 están focalizados fundamentalmente a nivel de bronquios y bronquiolos pulmonares si solamente ustedes alquilan con un grupo isopropilo el nitrógeno no va a haber selectividad beta 1 o beta 2 ok y el problema es que moléculas de este tipo que podrían incrementar la dilatación de los bronquios pero van a tener serios efectos adversos cardiovasculares por agonismo en los receptores beta 2 van a producir tachicardia arritmias estructuralmente por lo tanto que zonas podemos modificar para conseguir mayor selectividad podemos por una parte incrementar el volumen del sustituyente alquílico sobre el nitrógeno y podemos también recuerden para mejorar la farmacocinética eliminar el grupo hidroxilo de la posición meta por otro grupo ahora si ustedes también ramifican acá ok antes del grupo amino se va a fijar una conformación activa pero el problema es que también la molécula comienza a tener efecto más selectivo por los receptores alfa la alquilación de esta posición llevaba a que la molécula fuera un poco más selectiva por alfa que por beta y su tarina fue uno de los primeros ejemplos pero el problema era la metabolización del hidroxilo meta por la catecol o metiltranperasa generando un compuesto 100% inactivo debido a ese corto metabolismo es que tiene un corto efecto de la acción entonces ¿qué podría usted proponer para revertir esta situación? ya lo dijimos cambiar el hidroxilo por un CH2 hidroxilo o por otro grupo polar similar y ahí lo tenemos una sulfonamida que funciona bien pero ¿este compuesto qué problema tiene? es que este soterenol va a seguir siendo metabolizado extensamente por el hidroxilo de la posición para o bien la otra posibilidad en vez de tener directamente el grupo polar conectado acá es colocar un CH2 OH y obviamente salbutamol también podría ser metabolizado por sulfatación en el hidroxilo para sin embargo su farmacocinética en vivo es mejor que la de soterenol y a diferencia de soterenol también es más lipofílico porque está alquilado con un terbutil en vez de un isopropil y porque el grupo CH2OH es menos es menos polar que el grupo sulfonamido ok se convirtió entonces en el fármaco por excelencia para tratar el asma tiene una duración de 4 horas y el enantiúmero R es 70 veces más activo que el enantiúmero S el grupo hidroxilo en esta posición no se puede alejar demasiado del anillo aromático podemos llegar hasta CH2 CH2OH pero no más y por otra parte podemos reemplazar todo este grupo por las funciones polares explicadas recientemente cualquier otro cambio con sustituyentes de mayor largo o de mayor volumen va a llevar a una reducción significativa de la actividad porque la molécula no se va a poder acomodar apropiadamente en el sitio activo no así en la derecha aquí hay mucho más espacio para crear compuestos nuevos por modificación del volumen o de volumen más polaridad por otra parte respecto los fármacos alfa y beta bloqueadores ¿qué podemos decir? miren antes de ver los fármacos beta bloqueadores propiamente tal sobre los alfa bloqueantes solo una mención muy breve y es que los alfa 1 en particular los antagonistas alfa 1 tienen aplicación para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna benigno significa que no es canceroso ayudan bastante a pacientes sobre todo ancianos para reducir el tamaño de la próstata o frenarla al menos de tal manera de que no haya urgencia urinaria y de esa manera farmacológicamente sin necesidad de operar a la persona podemos mantener a raya ese crecimiento no muy agradable por así decirlo desde el punto de vista estructural algunos fármacos ya como carverilol y la betalol pueden tener un efecto alfa y beta bloqueante pero no son muy selectivos en el caso de los antagonistas y dice anagonistas ya por favor corrijan es antagonistas en el caso de los antagonistas alfa 1 que se ocupan para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna el farmacóforo de ellos de los alfa 1 es completamente distinto a lo que hemos estado estudiando hasta el momento el farmacóforo es del tipo naftopirimidina piperacina a ver lo vamos a dibujar permítanme insertar una nueva página ya para que quede claro con un pequeño dibujo porque no estaba en el apunte cualquier molécula que tenga este farmacóforo que estamos dibujando va a tener actividad como antagonista alfa 1 adrenérgico bueno aquí tenemos una naftopirimidina pirimidina en este lado de acá esto de acá como es un sistema fusionado es un derivado del naftaleno y en la parte intermedia entre los dos nitrógenos acá tenemos insertado un anillo de piperacina con una amida cualquier estructura que tenga este tipo de farmacóforo es un antagonista alfa 1 donde el grupo R que ustedes ven ahí puede ser desde por ejemplo un furano y en tal caso estaríamos hablando del fármaco prasocina podríamos tener también un tetrahidrofurano o sea no necesariamente tiene que ser aromático esa sería la terasocina y dentro de los tres más conocidos podríamos tener también ahí un sistema más lipofílico derivado de un benzeno dioxigenado o sea doxasocina ok un benzo tetrahidro un benzo dihidro pirano químicamente hablando ya esta posición es a través de la cual están conectadas o sea no es requisito reducándolo un poco de tamaño que haya algo aromático sino que puede ser muy variado pero siempre es un sistema de tipo anular oxigenado se puede protonar o no se puede protonar a pH fisiológico se protona parcialmente en el sistema de los tres nitrógenos conjugados acá la basicidad no es la mejor este nitrógeno también está conjugado por resonancia en el sistema podría eventualmente haber un porcentaje de la molécula que estaría protonada pero por otra parte el nitrógeno que está arriba a la derecha es cero protonable porque es una amida ah no me había dado cuenta lo había vuelto a dibujar estaba acá el apunte aquí están exactamente las mismas moléculas otra vez solamente destacar que lo que va conectado a la amida es un heterociclo disculpen lo hice dibujar dos veces estaba acá en el apunte bien ¿qué hay de los antagonistas? ya y con esto estamos ya terminando de los antagonistas beta-adrenérgicos los antagonistas beta-adrenérgicos por lejos son ocupados para el tratamiento de la hipertensión y ese efecto se debe a que lo que hacen ellos es inhibir el gasto cardíaco reducen la contractilidad cardíaca y al mismo tiempo se sabe que por un mecanismo que todavía no está esclarecido inhiben la secreción de renina que es una hormona que eleva la presión arterial por retención de líquido entonces entonces tenemos que el mecanismo se debe a que reducen el gasto cardíaco reducen la liberación de renina y así tenemos entonces un efecto anti hipertensivo químicamente hablando la mayoría de los antagonistas beta-adrenérgicos se caracterizan porque tienen una estructura del tipo aril oxi propanol amina ok entonces esto que tenemos acá que puede o no tener algo más en el anillo aromático son ariloxipropanol amina donde preferentemente vamos a requerir una configuración S del hidroxilo para tener las mejores actividades antagonistas o sea el hidroxilo para adelante del plano de la pizarra igual que en los agonistas solamente que ahora se llama S en vez de R porque tiene más prioridad la cadena de la izquierda que de la derecha así que no se vayan a confundir pero la disposición tridimensional es la misma el hidroxilo para adelante del plano de la pizarra el hidroxilo de preferencia S genera mayor actividad antagonista que el hidroxilo de tipo R ok este tipo de fármacos entonces son los fármacos beta-bloqueadores de los cuales yo lo que puedo hacer es la próxima clase mostrarles una lista de los principales y hacerles algunos comentarios adicionales y con estos jóvenes estamos terminando entonces el tema de fármacos del sistema simpático de la pizarra